Ok, voy a hacer un 50 cosas sobre mi resumido rápido de lo que me acuerde, ok 1. Mi fruta favorita es el mango, mango madurito tirando a verde, ya sabes como soy yo 2. Cuando tenía 8 años salí en Rápido Furioso 7 3. Mi actriz favorita prefería ese Mac Watson 4. Mi color favorito es el blanco y el negro, de por si mis ropas solo tienen blanco y negro 5. Me gusta mucho destrozar vaginas, o sea, ese es mi hobby, literal, destrozar una cuca para mí es algo normal 6. Mi juego favorito es Rainbow Seas y Puggy 7. Cuando era chiquitito, tuve una pelea en el colegio y de un cabezazo le rompí la lengua a un tipo, se la arranqué Eso es en serio, gente, yo ya les había contado, no No, no, eso es en serio, eso sí es en serio, gente Después les cuento esa anécdota, no me puedo alargar, eso es en serio, gente 8. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 5 años 9. Mi red social favorita es Twitter 10. Tengo 23 Winsen Valdeion 11. Tenía una profesora de inglés que me quería chupar el pene y la demandé porque no me gusta la gente así, no me gusta para nada 12. En las materias que más se me da bien es historia y inglés 13. Mi freestyler favorito es Klan Eso no lo cree el puta, no, no, vamos a hacer las 13 13. Mi freestyler favorito es Nacho 13. Houdini Premium de Kimi Kimi 14. En mis tiempos libres me gusta hacer Spiderman 15. No me gustan los Fruit Loose 16. Nunca, nunca me he comido una N Pero tengo un fetiche que quiero destrozar una chocha de N pero rápido Pues quiero sentir que se siente, a ver si es diferente efecto o qué 18. Mido 1.83 Pero en persona me ve más chiquito Y en cámara también 19. Mi pipí tiene una pequeña curvación hacia la izquierda 20. Mi serie favorita es Game of Thrones And Stranger Things And 13 Reasons Why And Los And The Cien Entre Others Me va muy bien en inglés, ustedes saben como yo 21. Mi cantante favorito es Michael Jackson y Arcángel 22. Me gustan mucho los Dogs Y nunca he tenido un gato 23. A los 11 años se me dobló el pipí intentando hacer el amor Porque pues mi pipí estaba muy chiquito y no entraba Lo que pasó fue esto exactamente Y desde eso ya tengo mi pene así 24. Mi sueño frustrado Era ser cantante de Vallenato No, mi sueño frustrado siempre Uno, era ser futbolista como James Rodríguez Dos, era ser cantante como Arcángel Y tres, era ser freestyler como réplica Ninguno de los tres los he cumplido As a pretty boy 25. Soy una persona demasiado, demasiado amigable No le tengo envidia a nadie y no envidio de nadie Pero el que sea mejor que yo Se prende conmigo a patas 26. Empecé a hacer directos en Twitch hace aproximadamente 8 meses o un año Y empecé en YouTube desde 2015 27. Me rasuré el culo y no lo quiero volver a hacer 28. El champú que más me gusta para el pelo Es Suavitel Porque me deja suavecito Abajo el link de la descripción de compra baratico Con el código WESCOL Te llega de WAN Envío gratis Usted sabe cómo es Suavitel no es para la ropa 29. Hago bastante ejercicio Pero últimamente no estoy haciendo Pero igual vean O sea, esto No les puede salir a ustedes Porque esto Viene desde fábrica De Pretty B 30. Mi papá está en la cárcel Con cadena perpetua A ver todos ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! 31. A los 8 años morí por un accidente Pero bueno, aquí estamos siguiendo adelante de la vida Porque sinceramente fue duro asar esa tapa 32. No me gustan los conejos Porque cagan bolitas de mierda y me dan asco 33. Mi comida favorita Que nunca me hastiaría de comer son los fríjoles No sé por qué a mí me pueden dar fríjoles todo el día Y todo el día como fríjoles No me importa que al otro día me levante como una metralleta Pues pero no asara No copio 34. Cuando era chiquito Me gustaba mucho pelear Literal era como un hobby Y me la pasaba peleando Llegué a tener más o menos en un año Unas 37 peleas De las cuales las 37 Gane unas 38 Pero si era muy peleonero 38. En la vida Ya que estamos hablando de novias En la vida 38 En la vida he tenido Alrededor de 3 novias Apenas En toda mi vida Fletes Así pues de culiadita Y que se vaya para la casa Una 57 No se sabe como yo 39 Cuando cumplí 17 años Toretto vino a mi casa Y se tomó un tinto conmigo Normal 40 Mi deporte favorito es el fútbol Y llegué a jugar fútbol Demasiado tiempo Si hay un balón de básquetbol Allá Uy que músculos Ya Ahí Si hay un balón de básquetbol Ahí es porque no es mío De un amigo 41 Tengo un tatuaje Es este Y también tengo otro Aquí Que viene de aquí y acá 42 Fui cinturón negro En una En una academia De 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 ninjas Yo era un ninja Sigiloso Calidoso Velociraptor Yo tenía un apodo Que me decían El dragón 43 Un día fui A un A un Campamento Con Unas Chicas Olvidamos las chicas O sea Están de más Y En ese campamento Con las chicas Eran como las 3 de la mañana Y un oso De los más peligrosos De todo Nigeria Las quería atacar Y yo Como buena persona que soy Tuve que pelear con ese oso Hasta ahora Bueno o mal Puedo contar esta historia Pero el oso No puede hacer lo mismo The pretty boy 47 No le tengo miedo a nada Que se venga lo que sea papi Que aquí lo espero 48 En el país El país que quisiera visitar Por su historia Y por su belleza Y por su cultura Es Grecia 49 En el set de grabación De avatar Me acuerdo Que Tuve que matar unos 3 Porque no me querían dejar Ser el protagonista Y tuve que ser el actor secundario O sea Ustedes ven avatar Y ven una persona Azul Pero detrás de eso Hay mucho trabajo Ok Fue mucho trabajo Para ser taquillero Primero En el cine Ustedes ven una persona azul Pero detrás de esa persona Soy yo 50 Y finalizamos con esta Me encanta Me encanta La filosofía Es una de las cosas Que más me gusta Me gusta mucho La filosofía En sí Y todo lo que tenga que ver Con los tiempos pasados Época medieval Y todas esas cosas Y bueno Hasta aquí Llegó Mis 50 cosas Sobre mí Espero que Me conozcan Mucho mejor Me pueden decir Weskol Más reconocido Como Arca Papi Arca Lamo Rush Austin Santos De Holanda Y un montón de cosas Más De apodos Que me tienen Ustedes como yo Así que Gracias por ver